La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 43 años como presunta autora de la muerte de su hija, de 21 años, en la localidad gaditana de Chipiona. Fuentes del Instituto Armado han informado a EFE de que los hechos sucedieron por la mañana en el camino del Olivar, situado a las afueras del municipio chipionero. La Guardia Civil ha iniciado una investigación, pero las primeras hipótesis apuntan a que la hija murió tras recibir una herida de arma blanca en el pecho. Según el vecindario, la relación entre ambas no era buena. La niña siempre ha querido de todo, nunca ha trabajado, mamá dame, mamá esto... Hombre, yo nunca la he visto pegarle, pero que ya podía llegar a mis oídos de que se la tomó con la madre y eso ahí, pero yo nunca la he visto. El cuerpo de la joven se encontraba en el interior de un vehículo y al parecer sería este el lugar donde se produjo el altercado entre madre e hija. El alcalde de la localidad gaditana de Chipiona, Antonio Peña, ha indicado que la madre y su hija son vecinas del pueblo y viven en la localidad con el resto de la familia.